SAC Muñoz Navarro, comandante de la ACO de Interesión de la Militar. Honorable cuerpo de regidores del H. Ayuntamiento de la Paz Singal. Distinguidos integrantes del presidio, profesoras y profesores aquí presentes, jóvenes estudiantes, señoras y señores. Hoy es un gran día de trascendencia histórica para nuestro país, porque se conmemora el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hecho realizado en la ciudad de Santiago, Querétaro, el día 5 de febrero de 1917. Nuestra Constitución, o Carta Magna, establecida para requirir políticamente a nuestro país, fruto del primer movimiento social del siglo XX, bajo este referente, puede considerarse como una norma vanguardista, que pese a todo, sigue siendo un documento de gran actualidad. La Carta Magna, tuvo un origen revolucionario y jurídico, y no obstante, todas las enmiendas y vicisitudes por las que ha atravesado, la podemos considerar como una ley de razón. ¿Cómo surge nuestra Constitución de 1917? Su origen revolucionario se gestó con el golpe militar, conocido como la escena trágica, en febrero de 1913, con el objeto de derrocar al entonces presidente Francisco I. Madero. Tras la denuncia del presidente Madero y del vicepresidente Tino Suárez, y más tarde asesinados cobardemente, la obsesión presidencial correspondió al ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Lascuray, quien duró en el cargo escasamente una hora, realizando dos actos. Uno, nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación, y el otro, renunciar a la presidencia de la República. Muertos el presidente y vicepresidente, y no existiendo secretario de Relaciones Exteriores, la presidencia de la República correspondió al secretario de Gobernación, Victoriano Huerta. Venustiano Carranza, por entonces gobernador de Coahuila, formó el ejército constitucionalista, y desconocía a Huerta, a quien le recuerdo en 1914, Carranza, consecuentemente se convierte, en el primer jefe del ejército constitucionalista, y encargado del Toro Ejecutivo, expidiendo el decreto, el 14 de septiembre de 1916, para convocar, a un congreso constituyente, que sería, el encargado, de reformar la constitución de 1857, entonces vigente, y elevar, a rango constitucional, las demandas exigidas, durante la revolución, y que dejó en claro, que no se cambiaría, la organización, y funcionamiento, de los poderes públicos del país. El primero de diciembre, del año de 1916, el congreso constituyente, abrió sesiones, en el teatro Iturbide, de la ciudad de Santiago, Querétaro, el constituyente, contó, con diputados, de todos los estados, y territorios, federales del país, con excepción de Quintana Roo, y allí estuvieron representadas, diversas fuerzas políticas, los carnazistas, o renovadores, como Luis Manuel Rojas, José Natividad Macías, Alfonso Garabioto, y Félix F. Palavicini, los protagonistas, o radicales, como Heriberto Jara, Francisco J. Mújica, Luis G. Monzón, así como también, los diputados independientes. El 31 de enero de 1917, tras dos meses de debates, el constituyente, cerró sesiones. El 5 de febrero, se promulgó la nueva constitución, con el nombre, de Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma, la que entonces se encontraba vigente, que era la de 1857, y que entró en vigor, el primero de mayo, del mismo año. Ese mismo día, se publicó, en el diario oficial, para que entrara en vigor, inmediatamente. Debido, a que inicialmente, la intención, fue reformar, la constitución, que en aquel tiempo, estaba vigente, la nueva constitución, tomó como base, fundamental, los ordenamientos, de la de 1857, especialmente, lo referente, a los derechos humanos, aunque ya no los menciona, como tales, sino que elude, las llamadas, a las llamadas, garantías individuales, también agregó, varios puntos, del programa, del Partido Liberal, mexicano, de 1906, y muchos más cambios, para ajustarse, a la nueva realidad social, del país. Finalmente, el proyecto, reformó, la constitución, del 57, que deriva, en una nueva constitución. la constitución, de 1917, está compuesta, por 136 artículos, divididos, en nueve capítulos, los cuales, se encuentran, subdivididos, en nueve capítulos, había hecho, en nueve títulos, los cuales, se encuentran, subdivididos, en nueve capítulos. La constitución, está conformada, en dos partes, conocidas, como dogmática, y orgánica. En la dogmática, quedaron consumadas, las garantías individuales, y se reconocen, derechos, y libertades sociales. La parte orgánica, corresponde, a la división, de los poderes, de la unión, y el funcionamiento, fundamental, de las instituciones, del Estado. Por otro lado, en cuanto a la parte orgánica, de la constitución, la forma de gobierno, siguió siendo, la republicana, representativa, democrática, y federal. Se reprendó, la división de poderes, en ejecutivo, legislativo, y judicial. El legislativo, continuó dividido, en dos cámaras, el Senado, y la Cámara de Diputados. La constitución, de 1857, inicialmente, eliminó el Senado, el cual, fue nuevamente, registrado, en 1875. Esta constitución, de 1917, fue la primera, en la historia, en incluir, los derechos sociales, marcando, de esta forma, un antecedente, para el resto del mundo, lo que le otorgó, el reconocimiento, de la primera constitución, del siglo XX. los antecedentes, de esta constitución, están, en el acta, constitutiva, de la federación, la constitución, de los Estados Unidos, mexicanos, de 1824, las siete leyes, constitucionales, de 1836, las bases orgánicas, de la república, mexicana, de 1843, el acta, constitutiva, y de reformas, de 1847, y la constitución, federal, de los Estados Unidos, mexicanos, de 1857. Dentro, de las principales, aportaciones, de la constitución, de 1917, y que la, distinguen, por completo, de las anteriores, aunque se han reformado, algunos elementos, de estas, se encuentra, la no reelección, del presidente, las garantías, individuales, se enfatizó también, la división, de poderes, el ejecutivo, el legislativo, y judicial, y dejó de existir, la figura, del vicepresidente, al tiempo, que se le daba, una mayor soberanía, a todos, los estados, de la república, mexicana. Además, se establecieron, leyes, en la orden de la propiedad de la tierra, como lo establece, el artículo 27, igualmente, en el aspecto laboral, de acuerdo con el artículo 123, y en el educativo, el artículo 3, el artículo 3, señala las jornadas de trabajo, de 8 horas, y una educación laica y gratuita, la libertad de expresión, de acuerdo con el artículo 6, de nuestra constitución, y libre asociación, de los trabajadores, son también, otros logros importantes, que se han planado, en esta constitución, a partir, de su entrada en vigor, han sido distintas, las reformas, que se le han hecho, para mantenerla vigente, de acuerdo, a los cambios sociales, y económicos, del mundo, buscando, de esta forma, garantizar, la inclusión, de todos los ciudadanos, como, la reforma hecha, en 1953, que otorgó, el derecho, al voto a las mujeres, y las múltiples, reformas, hechas, para, garantizar, la libertad de voto, en cargos, de elección popular, aunque hoy, nuestra constitución, difiere, en muchos aspectos, de la forma, en que fue concebida, en 1917, debido, a la reforma, que se le han hecho, representan un valor, en la democracia, en nuestro país, y una, herencia viva, de la lucha, revolucionaria, de nuestros, antepasados, muchas gracias.